Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa A Pedir de Boca, aquí cocinando con grandes invitadas. Hoy tengo una invitada de lujo porque, si bien ustedes saben, hoy inician el cuarto festival de cultura urbana. Y entonces nos trajimos a la representante, a la que está a cargo de todo este evento bonito, para estos jóvenes que les encanta bailar y hacer un montón de cosas que nosotros los viejos no entendemos. Entonces trajimos a la que cabe todo el tema, nos va a contar cómo es el evento, qué va a hacer y lo lindo que va a estar. Con nosotros nuestra amiga Shirley Licona. Hola Shirley, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, qué rico, qué rico que viniste, te viste tus tíapecitos, ¿cierto? Cuéntanos cómo va la programación de este magno evento, como se dice, ¿no? Bueno, primeramente gracias a Pedir de Boca en Lace Televisión por invitarme. Igual ha sido un canal que siempre ha respaldado el evento y ha respaldado la fundación. Muy felices, muy contentos de recibir a más de 350 participantes de todo el país. Y también a los artistas y jurados invitados que vienen, que son de Boston, son de Los Ángeles, de México. El evento ya se ha posicionado entre uno de los mejores del país. Entonces estamos súper contentos porque Barranca Bermeja va a ser epicentro de un evento de talla internacional. Qué rico, sí, yo estuve viendo alguna información por ahí. Vienen representantes hasta de Venezuela también, creo, ¿no? Sí, señor. La cuestión es que el evento es competitivo y es participativo. Entonces, muchísimas personas se están preparando para venir a competir en la categoría de Bray, en las categorías de BMX Street, en la categoría de Skate, en las categorías de Danza Urbana, Música Urbana. O sea, es un festival que tiene 14 categorías. El único en el país que tiene 14 categorías diferentes. Entonces estamos con muchísima gestión, muchísima coordinación del evento y logística, pero gracias a Dios todo va bien. Funcionando bien, qué rico. Y me imagino que cada año va creciendo más, ¿no? Exacto, el año pasado eran 6 categorías y este año entramos en 14. El otro año ya pensamos, mejor dicho, crecer más. Vamos a hacer el próximo año, hace dos meses en el festival con todas las categorías. Oye, y también algo de graffiti, ¿ví o no? Sí, vamos a tener una exhibición, si Dios lo permite, de graffiti. En estos momentos los grafiteros se dan cuenta que han estado muy ocupados en todos los eventos de Colombia, pero si Dios quiere los vamos a tener uno o dos días del evento, dependiendo la disponibilidad, obviamente, del artista. Y ahorita que tú decías lo de los participantes, así, ahí vienen gente, o sea, vienen personas desde Venezuela, solo a participar, vienen a Barranca Bermes a participar, a quedarse en nuestros hoteles. Es un evento que definitivamente impacta por el turismo que va a traer. No, por supuesto. O sea, todas estas actividades salimos todos ganando, incluso porque tienen que comer, porque tienen que dormir, porque tienen que pasear, porque algún recuertito se van a llevar, ¿cierto? Exactamente. Y todos salimos ganando, ¿no? Exactamente. Claro, listo. Bueno, pero como yo te invité a cocinar, Shirley, vamos a hacer un platito, yo sé que no eres muy buena para la cocina, pero vamos a hacer un platito sencillo, ¿cierto? Ahí te lo voy a explicar, voy a mostrar los ingredientes de las damitas de la casa, vamos a hacer la lista de ingredientes para que veas lo sencillo que es y nos vamos a cocinar, ¿te parece? Ah, bueno, listo. Listo, vamos a cocinar. Chupe de pollo. Ingredientes. Una pechuga de pollo. Una cebolla pequeña. Cinco rebanadas de pan tajado. Una taza de leche. Cien gramos de queso. Sal, aceite, pimienta. Dios Shirley, puros ingredientes sencillos, ¿cierto? Mira, un pollito, ¿cierto? Yo, para adelantar un poquito, cocine el pollito en agüita con sal, nada más. ¿Ya? Cocinadito en agüita con sal, nada más. Y ahora lo vamos a picar, desmechar, ¿cierto? Y lo vamos a sofreír con cebollito. Lo inventé que tengo aquí, ¿ves? Algunos de estos ingredientes, por ejemplo, como lechecita, cositas así, puedes conseguirlo ahí en Torcoroma, en los amigos de Tobopan, ¿cierto? Y lo que yo siempre le digo a mis invitadas y a las damas de la casa, cuando vayan a cocinar, usted como no me va simplemente a ayudar de poquitito, no le va a sacarse todas las joyas. Pero yo siempre recomiendo anillos fuera, relojitos fuera, porque por peligro, ¿cierto? Tú pasas a llevar. También lo quita. Y además, estas joyitas, mira, me las compré en almacenes de emporios, ¿cierto? Entonces, tengo que cuidarla. Mira cómo está bonito. Tiene, pero me puedo hasta bañar con él. Uf, tiene, pero de lujo. Entonces, siempre por seguridad, mi niña linda, eso, dejemos las cositas ahí. Y así, por seguridad, no nos vaya a pasar algo, porque el fuego, cualquier cosita, listo. Entonces, empezamos mañana con una gran conferencia de prensa. ¿A dónde la vas a hacer? Bueno, la rueda de prensa y el epicentro principal del evento es el Centro Comercial San Silvestre. Empezamos de 6 a 9 de la noche, empieza la rueda de prensa con todos los jurados e invitados nacionales e internacionales y, por supuesto, todos los medios de comunicación. Perfecto, ya vamos a estar entonces ahí transmitiendo, qué rico. Y entonces, empieza. Yo estuve viendo un poquito la programación, el viernes rueda de prensa y después viene la presentación el sábado. El sábado en la mañana vamos a tener unos talleres en el Coliseo de la Juventud, que son los talleres de formación, ya que el evento es competitivo y formativo. Formativo, claro. Y el sábado en la tarde, junto con el domingo en la tarde, ya viene lo que es competencia. Entonces, el sábado tenemos más que todo lo que es deportes y el domingo ya tenemos todo lo que es danza. Entonces, el sábado deporte y música urbana y el domingo. Perfecto. ¿Y esos talleres significa que puede ir cualquiera? ¿O hay que inscribirse, hay que pagar? Hay que inscribirse, hay que pagar y todo eso. Van a recibir certificados de los jueces nacionales e internacionales. Entonces, obviamente, tienen un costo. Las personas que van a competir, la inscripción de la competencia le incluye en los talleres de formación. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, o sea, es lo mismo. Perfecto. Qué reconozor. ¿Y cuántos representantes llevamos nosotros? ¿Harto aquí de Barranca de Meja? Tenemos que ir a... Sí, llevamos antes, llevamos en danza urbana, llevamos en canto, llevamos en las categorías de break dance, uno versus uno, en lo que es all style, diferentes estilos de danza urbana. Entonces, estamos súper contentos de haberlo. Qué rico, ¿no? Y aquí a los muchachos sí les gusta esa cosa. Toma, usted me va a empezar a ayudar a revolver. Mire, yo le iré enseñando así. Yo le dije que no era muy buena para cocinar, vamos a aprender a cocinar. No importa, no se preocupa, usted, mire, organiza eventos, es odontóloga, ¿qué más quiere? O sea, más encima que aprenda a cocinar, ¿no? Cada uno con su... Es que yo soy buena con mis manos, pero para diseñar dientes. Ese acto y para hacer eventos. Y para hacer eventos, sí. Listo, mire, vamos a hacer cebollita, le vamos a echar, ¿cierto? Cebollita, picadita ahí, y usted me la va a revolver, que no se le quie, me le puse fuego suavecito y me lo va a condimentar con sal y pimienta. Ahí tiene, sal y pimienta, listo. Mientras yo voy a desmechar, mire, yo cociné el pollito, ¿cierto? Como le dije, en agüita con sal, nada más, y se lo voy a picar para que una vez que eso esté listo, sofríamos un poquito esto. Y eso, después le vamos a agregar los demás ingredientes que tenemos ahí y va a quedar rico. Así que estamos listos para el evento. Oiga, y dígame, ¿hay un límite de edad para los participantes o no? Sí, claro, en cada categoría tiene, por ejemplo, hay participantes que inician con categorías de 10 años, de 12 años, ¿sí? Ya, ok. Hay diferentes edades y hay categorías que están abiertas, por ejemplo, como las de deporte, BMX, skate. Ya. Tenemos las de porrismo, que es cheers y pons. Vamos a tener representantes de varias partes del país en cheers y pons. Y obviamente vamos a tener al jurado de México, que es uno de los mejores a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con cheers and dance. Cheers and dance, pons, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Y qué es lo que es cheers and dance? Todo lo que tiene que ver con el porrismo. Ah, el porrismo, ya, 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 listo, ya. Y ya está transparente la cebollita, entonces voy a agregarle el pollo, listo. Ajá. Mire, así, es un proyecto muy sencillo y es muy rico. Ah, ya, listo, ya me acordé. Y vamos a tener a, bueno, desde Boston a B-Boy Niño, primera vez que viene a Colombia, se vienen muchísimos participantes en la categoría de Braid Dance, ya llevamos más o menos 50, 60, en solo la categoría, son 14. En solo ellos vienen de todo el país porque pues nunca lo habían conocido. En el mundo hacen una franquicia que se llama la Red Bull de Braid Dance. Ah, ya, ok, listo. Entonces esa franquicia posiciona a los mejores B-Boys, que así se llaman, en el mundo. Ya. Sí, entonces él es uno de los mejores, es de la franquicia de la Red Bull y viene hasta acá, hasta Colombia. Él ha participado y ha bailado con Missy Elio, con la familia Jadson, ha bailado. Ve, qué tal, o sea, realmente internacional es lo que te traes, ¿eh? Exactamente. Y tanta gente, tú tienes, por ejemplo, vas a, en la tarde empiezan las competencias y tienes calculado más o menos hasta qué hora van a estar bailando y compitiendo. Las competencias están estipuladas desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ah, ya. Del sábado, 8 de la noche, del domingo, siempre, hasta esa hora, ¿no? Pero se extiende porque faltan los que lleguen allá. Sí, claro. Llegué de Cartagena, llegué de tal lado, por favor, nos dejan participar. ¿Le echo sal? Sí, echemosle sal. ¿Le echo sal? No. Y eso está delicioso. Esto se ve, se ve, se ve, se ve. Se ve rico, ¿eh? Se ve. No, y le falta todavía un montón. Le vamos a echar un buen sal, le vamos a echar pimientito para que quiebre ahí su picantito. ¿Y a ti qué te gusta comer? ¿Tú eres acá de Barranca de Almeja? Sí, señor. ¿La cía y criada en Barranca de Almeja? Sí, señor. Qué rico ya. ¿Y qué va a comer? Aparte de que todos me dicen, bocachicos, digamos otra cosa. ¿Qué otra cosa le gusta comer? Bueno, pues la verdad yo soy de Barranca, pero se ve un poquito como atea en la comida, porque a mí no me gusta el pescado. No me gusta el pescado, pero entonces... ¿Y los mariscos tampoco? Menos, menos malo. Casi hago un chupe. Este plato se hace de muchas maneras. Se llama chupe, ¿sí? Entonces, puede ser de pollo, puede ser de camarón, puede ser de pescado, puede ser de gallitos. Menos mal que cambiar por pollo, si no, es de mitad, ¿cierto? Listo. Y, perfecto, ahí te está quedando rico. Ya se está dorando. ¿Ve cómo se está poniendo rico? Y una vez que se dore, le vamos... Aquí está, mira, aquí está el caldito del pollito que cocinamos de la misma pechuguita con agüita con sal. Y una vez que esté doradito, se lo vamos a echar y lo vamos a... ¿Cierto? A adobar. Claro, esto que queda, mira, sí. Eso ahí, perfecto. Es que yo, mi familia es de la costa, es de Cartagena, entonces, más que todo, en mi casa cocinaban... Bueno, mi mamá me cocinaba como muy alocosteño, muy eso, pero ella me decía, esto es como raro porque no le gusta el pescado. Pero me gustan las pastas, me encantan. Le encantan las pastas, sí. El pollo, me encanta. Ah, bueno, entonces le dimos en el pulpo. Yo hoy me como todo eso. Qué perfecto. Listo, ¿y arrocito? Claro que sí. Yo hoy día no voy a hacer arroz, pero mira, le voy a mostrar el mejor arroz de Barranca Hermes, el mejor arroz de Colombia, mire. Arroz Excel Sol Sol, aquí lo tengo guardadito para un plato con arroz, mire. Este es arroz barranqueño, lo hacemos acá, lo fabricamos acá. Rico y rendidor, así que como a usted le gusta mucho el arroz también, ¿cierto? Hoy día lo vamos a hacer, pero cuando yo hago arroz, este es mi arroz. Ah, no, sí, entonces le encargo. Claro, listo, listo. Ah, y le digo que si usted lo va a comprar en los primeros, le voy a dar un dato así, pero que nadie sepa. Si lo va a comprar los primeros sábados de cada mes, le hacen un descuento especial. Sí. Sí, así que tiene que ir a comprarlo allá, allá mismo, ¿cierto? Y perfecto, ¿listo? Le está quedando bien esto, ¿ah? Cualquier cosita aquí, mire. Sí, eso, ¿eh? Qué rico, una vez que ya esté doradito, como ya está cocinadito, ¿cierto? Nosotros simplemente lo estamos dorando un poquito, ¿cierto? Y vamos, entonces ahora le vamos a agregar el agüita, el caldito. El caldito para adobar, ¿no? Claro, este caldito es para sacar todos los juguitos, ¿cierto? Y darle su textura adecuada. Bueno, esta preparación está deliciosa. Deliciosa. Lo vamos a ver que hierva un poquito ahí. Está fácil. Está fácil. Y aquí la mayoría de esto. Entonces nos vamos a ir a la primera pausita, ¿cierto? Antes de ir a la pausita, le voy a dar unos datos, ¿sí? En Willy Jones encuentra, pero, bolsitos, joyería, igual. Usted que le gusta andar tan bonito, ¿cierto? Tan arregladita, ¿cierto? Ahí en Willy Jones, buenos precios, ¿cierto? Sí. Y excelente producto, se los recomiendo. Ah, bueno, listo. Nos vamos a ir a la pequeña pausa, ¿cierto? Comercial y volvemos de inmediato a terminar el plato, ¿le parece? Ajá. Sí, vamos y volvemos. No se pierdan cómo está haciendo Shirley, mi amiga Shirley, el rico pollo. Ya volvemos. Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales. Y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería. Los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Mire como está de rico Shirley esto. Ay sí. Doctora Shirley, porque yo hay que recordar que usted es una doctora también, ¿cierto? O odontóloga. ¿Y dónde tiene su consulta? ¿Ah? ¿Dónde trabaja? Por el parque infantil. Ah, qué rico, listo, ¿no? Yo le estoy viendo que usted tiene unos dientes bonitos. Sí, es cierto. Bueno, mire, si la doctora me lo dice es porque así es. Bueno, mi niña linda. Mire, vamos, este pleno ya está saqueando rico. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Le vamos a agregar aquí, yo creo que tengo aquí unas tajaditas de pan blanco remojadito en leche. Ay, qué chévere. Ya, remojadito, o sea, tajadita de pan blanco, blanquito, que no sea dulce, ¿cierto? Lo remoja en leche, deja que ahí, ¿cierto? Se mezcle bien y se lo vamos a agregar a este platito y va a quedar rico. Pero vamos a ver que ahí todavía dore un poquito, ¿cierto? Y luego le vamos a poner una capita de queso. Aquí tengo el quesito, queso doble crema, encimita y listo. Ok. Ok, perfecto. Rico va a quedar. Delicioso. Y yo veo que en su actividad también tienen buenos premios, ¿cierto? Hay trofeos, hay diplomas, reconocimientos. Tenemos trofeos, tenemos certificados, tenemos medias y obviamente un reconocimiento, como dicen, un incentivo económico también. Obviamente porque hay grupos, por ejemplo, hay un grupo de Cartagena que se vienen más o menos 45. Solo el grupo con los participantes más los papás. 45. Solamente un grupo. Ya. Un grupo, que eso es lo que hacen de pronto las categorías de grupos de danza que traen un montonón de gente. Un montonón de gente. Entonces viene muchísimo. Entonces estamos todo el día recibiendo llamadas porque igual ellos, no, que el hotel, que yo no conozco, la mayoría no conoce Barranca. Y esa es la idea. Que vengan, conozcan Barranca Bermeja, se queden, le inyecten turismo, lo conozcan. Es inyectarle. Claro. Inyectarle turismo. Es un evento formativo, un evento deportivo. Tiene un gran impacto y sobre todo que tiene un lema súper bonito que es el arte y el deporte se la juegan por la paz. Vamos a tener una charla de pedagogía de paz. Ok, perfecto. Entonces va a estar. Súper contemporáneo. Genial, genial. Agradecerle a todos los patrocinadores, de verdad. Entonces, muy contentos por el evento porque definitivamente cada año crece más. Cada año crece más. Sí, claro. Imagínese que la semana, el año pasado, seis categorías y ya van en 14. 14 categorías. No, o sea, y el otro año, no sé. Bueno, tiene que seguir creciendo, así como medio pasito, pasito. Listo. Esto ya está listo, entonces le vamos a agregar lo que le dije acá, mire, el pancito remojado, tajadita de pan blanco, remojadito en leche. Esto le va a dar un saborcito y lo más importante es que le va a dar la textura que yo quiero como el chuvecito. Esto, como les contaba, se puede hacer con pollito. Es tan fácil todas las cosas, toda la parte de la preparación. Esto se puede hacer con pollito, con pescado, con callitos, con mondongo. Se puede hacer ahí en Chile también se hace mucho con mondonguito, con, ¿cómo se llama? Allá le llamamos guatita. Al mondongo le llamamos guatita. Y a nosotros sí, esta es la guatita. Cuando usted tiene dolor de acá, de panza, ¿qué dicen aquí? Yo tengo dolor de guata. ¿Hacés? En serio. Entonces, se llaman guatitas. Delicioso. Y quedan ricos. Qué rico poderle ofrecer a todas las personas que vienen acá a nuestro país, a nuestra ciudad, ofrecerles todo esto. Porque ellos vienen de por allá, de Estados Unidos, de México y cosas. Hoy sí, claro, por supuesto. Y con otras culturas. Claro, hay que llevarlos. Yo también tengo empanaditas chilenas y me lo llevan para allá. Yo estoy cerquita de ustedes. Decirle yo, ah, bueno, viene Brandon. Él es uno de los, pertenece a uno de los mejores grupos a nivel mundial que ganó el American Best Dance Crew. Que es un programa que dan en Estados Unidos donde clasifican a los mejores grupos. Y ellos han ganado seis veces. Seis veces campeones a nivel mundial. Y yo veo que tienen, por lo que estuve leyendo hoy, tienen, gracias a Dios, digamos, que tienen el apoyo de la alcaldía, tienen el apoyo de Inderva, ¿cierto? Sí, tenemos, gracias a Dios, tenemos el apoyo del alcalde definitivamente, como dice el lema. El lema, la insignia en Barranca Bermeja. Sí es posible apoyar la cultura urbana. Claro, perfecto. Y una vez más, gracias Enlace. Siempre han estado ahí muy pendientes. No, Enlace, sí, nuestro canal. Han apoyado, de verdad que gracias. Credos va a estar dando la pedagogía de paz. Ya, ay, qué rico. Y los demás patrocinadores que nos están apoyando con lo que es gestión, con lo que es almuerzos, con lo que son comidas y muchísimas cosas más que requiere el evento, Inderva. Definitivamente, Christian Yulia, muy comprometido con el deporte, impresionante. De verdad que sí. Digital publicity, bueno, mejor dicho. Todo el mundo está ahí, Matilda, ¿no? Todo el mundo está acá. Porque tenemos que trabajar todo en conjunto. La cocina de la gestora social, lo mejor dicho. Sí, claro. Qué rico. Secretaría de Educación. Va a haber buena musiquita también, ¿cierto? Claro, porque todo esto es con música, ¿no? Sí, claro. Y la verdad fue que el año pasado tuvimos una acogida muy buena en la rueda de prensa porque el personal, el público, entra a saber de qué se trata cada categoría, qué es lo que hace el jurado, por qué. Claro, claro. Entonces entran a enterarse y a informarse. Entonces es muy bonito. Es muy lindo saber de que muchísimas personas se desplazan de todos lados del país a venir a conocer Barranca Bermeja, a venir a pagar una inscripción y a quedarse. Mire, le voy a poner unas torrejitas de queso. Delicia. Mire, ¿ves? Delicioso. Quesito ahí encima. Lo vamos a tapar para que se nos funda un poquito el queso y estamos listos con este plato. ¿Qué le parece? Espectacular. ¿Cierto? Vamos a, aquí voy a sacar, permiso mi niña linda, voy a sacar una tapita acá. Sí. A mi cocina, la tapamos y listo. Ya estamos listos con este plato, vamos a dejar que se funda el quesito y listo. Y ahí lo vamos a servir, lo vamos a probar. Delicioso, delicioso. A mí se me ha caído esta hojita dos veces. Es mi hojita de las menciones. De las recetas. De las recetas, las menciones, todo. Mire, aquí tengo, le voy a dar un dato de belleza. Ahora que tiene que, por ejemplo, la mañana en la conferencia de prensa, perdón, hoy en la tardecita en la conferencia de prensa tiene que andar arregladita. Bueno, siempre anda bonita, pero allá en Distribuyeza Ángel hay unos cosméticos, hay unas cremitas, de todo para verse más linda todavía. Y a buenos precios. Distribuyeza Ángel, ¿listo? Entonces usted, ahora después de aquí se va, se arregla, como en Chile dirían se amonona, pero no, hay términos diferentes, chilenos. Dicen voy a amononarme para la conferencia de prensa, ¿cierto? Y voy a Distribuyeza Ángel, compro los mejores productos. ¿Listo? Entonces nos vamos a la última pausita. Antes de irnos a la última pausa, tengo una información súper importante que me envió mi amigo, mi amigo, ¿cómo se llama? De la Dirección de Tránsito y Transporte. ¿Cómo se llama mi amigo de Tránsito? Alberto Cotes. No, mi amigo Alberto Cotes, yo lo tuve invitado aquí, al director. Cocinamos, hasta me bailó, es bueno para la salsa, Albertito. ¿Vio? ¿Vio? Yo también pido de la harina de salsa en la universidad. Ah, sí, entonces me envió una información súper importante de la Dirección de Tránsito y Transporte. Lo voy a leer para decirlo como corresponde. Dice el primer encuentro por la movilidad y seguridad vial, ¿cierto? En septiembre, el 28 de septiembre del 2016, de 8 a 1 p.m. en el Club Infanta. Ah, bueno. Súper importante, ¿cierto? Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial. ¿Listo? Me parece excelente. Entonces nos vamos a la pausa y volvemos ya casi a comernos el plato, ¿le parece? Oye, qué delicia. Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black coats, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Corti Lanas. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45 número 1966 Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maué. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Una vez que ya terminamos de cocinar, yo te voy a recomendar este producto, que también es barranqueño. Singra, de los amigos de Multinza. Oiga, pero para, mire cómo le deja. Ay, Multinza nos ha apoyado en el evento varios meses. Sí, claro. Mire, la cocina se le deja limpiecita, biodegradable, cuida el medio ambiente, suero, marimón. Vamos a limpiar. ¿Sabes por qué vamos a limpiar? Porque vamos a poner nuestra estrella del día de hoy. En el platito de chupe de pollo. ¿Cómo se llama? Chupe de pollo. Porque está para chuparse los dedos. Exacto, listo. Y para que vea lo bueno del producto, yo lo voy a regalar uno para que se lo lleve para la casita. ¿Listo? Este es para usted. Entonces, para cuando cocina ya en la casita, va a ver cómo le va a quedar de linda la cocina. Excelente, me lo llevo. Listo, antes de que nos vayamos a armar el platito, yo tengo una actividad con los niños en este mes, en este mes de septiembre, que ya se está acabando, hay que decirle a la mente que se ocurre. Ah, y es un evento gratuito. Usted inscribe a los niños, no tienen que pagar nada. Entonces, si usted tiene un niño de entre 8 y 12 años, que tenga alguna actividad artística como la que usted promociona o deportiva, lo inscriben en la página de Apedir de Boca, ¿cierto? Mándale un videíto, nosotros los vemos y los que tengan más votación, más me gusta, los vamos a traer en el mes de octubre. Que vengan así, igual como estuvo usted conmigo, que vengan aquí, que nos digan lo que hacen, nos hagan una muestra de su arte. ¡Qué chévere, claro! Y los ponemos a cocinar también. Claro, voy a dar la promoción en la academia para que venga alguno de tantos niños que haya. Sí, díganle, que se inscriban y que así vamos a ver el promocional para que las mamitas vean y volvemos. Con el patrocinio de Todo Pan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Elso, El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirdeboca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrán mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Ya, Chirle, mira. Entonces, tenemos lista la comidita. Mira cómo está rico. Ya se nos está yendo el tiempo, Chirle. Me encantó estar contigo. Que me contara. Te voy a servir un perrito. Al fin, al fin llegó el momento. Llegó el momento, como decía un programa. Mire, con quesito rico. Le va a encantar. Yo sé que le va a gustar. Lo vio que era fácil, ¿no? Sí. Muy, 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 muy fácil. Mire, pruébelo, por favor. Pruébelo. Yo sé que le va a gustar bastante. Aquí tengo un tenedorcito por acá. Tengo tenedorcito, ¿no? Tengo una cucharita. ¿Servirá una cucharita? Ah, aquí tengo el tenedorcito. Esto lo había dejado acá. Oh, my God. Pruébelo. Listo, ya nos estamos yendo, ¿cierto? Se nos está yendo el programa de una. Vamos a probarlo. Pruébelo antes que nos vayamos, ¿cierto? Mire. Está rico. Está rico. Bueno, felicitarla por este gran evento que tiene. Por todos los años que lo ha hecho, ¿cierto? Y cada día más grande. Así que invítala a las damitas de la casa. Y a los niños a que vayamos a ver todo ese gran evento. Bueno, invitados todos completamente al cuarto festival nacional de cultura urbana, ABC Arte, Baile y Cultura, donde su lema es el arte y el deporte se la juegan por la paz. Este viernes, hoy viernes 23, mañana 24 y el domingo 25 de la tarde. Recuerden que es un evento de concurso, es un evento competitivo, donde vamos a tener jurados de talla nacional e internacional. Barranca Bermeja se viste de gala con un evento y un evento que tiene un gran epicentro de talla internacional. Vamos a tener jurados de Los Ángeles, de Boston, jurados de México. Vamos a tener participantes de todo el país, más de 350. Así que definitivamente este fin de semana deben de estar agendados para el cuarto festival nacional de cultura urbana, ABC, en el Centro Comercial San Silvestre. Un evento que apoya a la alcaldía, un evento que apoya a muchísimas empresas. Definitivamente Barranca Bermeja puede hacer grandes eventos. Muchísimas gracias. Lo invita a la Fundación Academia de Talentos K.A. Listo, se nos llenó de cultura el fin de semana Barranca Bermeja. A disfrutarlo entonces y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao.